Ya llegó la Navidad, la Navidad, que bien me siento Un abrazo de verdad, con mucha sinceridad Y a ti hermano que se cumplan tus deseos Quiero fiesta, amor y paz, y también felicidad El amor es lo más grande Ya llegó la Navidad, la Navidad, que bien me siento Ya llegó la Navidad, la Navidad, que estoy contento Como al aguinaldo me levanto muy contento Es que ya siento fría brisa en la mañana Y me doy cuenta del ambiente del momento Es Navidad y por eso canto al viento Ya llegó la Navidad, la Navidad, que bien me siento Ya llegó la Navidad, la Navidad, estoy contento Comienzo un día más, de esperanza y de bondad Y que no te sientas solo es mi deseo Quiero un mundo sin maldad, quiero un mundo sin maldad Y llevar felicidad, el amor es lo más grande Ya llegó la Navidad, la Navidad, estoy contento Recibamos a Jesús Estamos contentos, estamos felices No hay excusa para estar triste Se siente el frito mezclado en calor Es el resultado de la emoción No es primavera, tampoco verano Otoño no es, aunque esté cercano Abre el corazón, es el nacimiento del niño Dios Porque llegó la Navidad, la Navidad, que bien me siento Ya llegó la Navidad, la Navidad, estoy contento Esta es la mejor época del año La época donde abrimos y preparamos el corazón para su nacimiento Militante Dímelo Kelvin Ya llegó la Navidad, la Navidad, que bien me siento Ya llegó la Navidad, la Navidad, estoy contento Ya llegó la Navidad, que bien me siento